... ...desembarcamos en la Costa del Sol, la zona del país con mayor competencia directa entre taxis y vehículos de alquiler con conductor, los famosos VTCs. Según la ley, tiene que haber un VTC por cada 30 taxis. Aquí en Málaga hay un VTC por cada 2,5 taxis. En el último año se han redoblado los esfuerzos ante la llegada masiva de VTCs y taxis piratas. Son las 8 de la mañana. Estamos acompañando a esa pareja de agentes de paisano en el aeropuerto. Un punto caliente. Al con 2, al con 2 de 8,02. Van a proceder ahora a hacer un control, sobre todo de vehículos con conductor. Un vehículo VTC y taxi de diferentes municipios. Véntelo adentro, Manolo, lo mételo aquí adentro. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora mismo? Está pidiendo primero el contrato para venir a recoger un viajero. Y después tiene que tener un libro de registro. Algo de falta. Viene a recoger a un pasajero, pero no trae el libro de ruta hecho. Disculpa, buenos días. ¿El cliente que viene a recoger quién es? Este es. Sí. Y la tarjeta de transporte, por favor. Perfecto. ¿Qué es el acta? ¿Qué? Para algo en especial. No, tenemos que levantar una acta de sanción porque no lleva de relleno el libro de registro. Vamos. ¿Quieres firmar el acta? No es obligatorio, como quiera. Perdón. No sé si puedo interrumpir. Sí, dígame. Yo es que soy la guía de los clientes que venía a recoger. Ha sido un extra, un cambio de servicio que tenía que hacer porque el conductor no me llegaba para... O sea, la había ver el coche, el servicio que tenía el conductor asignado, este servicio. Y entonces lo he llamado a ERDE rápida para que me cargara los clientes. Yo sé cómo funciona esto, pero claro, los clientes no podían esperar tampoco. Entonces le dije que... Te lo discuto, pero ¿qué tarda antes de llenar el libro ese con los datos? Sí, no, lo que pasa es que viene haciendo una salida también. Y claro, los clientes ya estaban un poquito enfadados, no tenía coches más cerca que este muchacho. Esto es más una inflación leve, pero ¿cómo tiene una inflación? No podemos dejarla pasar, ¿vale? ¿Esto lo tiene que pagar ahora él o la empresa? En este caso... Igualmente, ahora que ella la omete, ¿sabes? Esta creo que son 301 euros. 301 euros. Y tienes que pagarlo tú como conductor. Claro. Entonces es una faena, ¿no? Sí, sí, porque hay muchísima gente... O sea, quiero decir, 10 euros que te cuesta, que ganas tú de esto y ahora te toca a ti pagar 300. Pues... es una faena, por eso. Es una faena y el trabajo tiene mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla y de muchísima demanda y eso es lo que tiene. Las prisas y hasta las cosas. Pues no rellena tres nombres. Es una vergüenza absoluta, porque yo veo muchísima gente cargando ahí en llegadas piratas. Y lo veo diariamente. En este caso está legal. Esto es legal. El viajero coincide con las rutas. Ahora vamos a ver si el viajero se llama... Gilian. Gilian, como se dice aquí. O sea, ¿te toca preguntar y todo? Sí, le preguntan al viajero coincida, para que no... Esto puede rellenarlo con cualquier nombre y el correo se lo puede mandar a él mismo, con otro móvil. ¿Eres dueño de licencia o asalariado? Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como conductor aquí de VTC? ¿A qué te dedicabas antes? Estaba en el paro. Estabas en el paro. ¿Y viste una posibilidad? ¿Compraste la licencia? ¿Cuánto te costó la licencia VTC? Entre papeleo, coche y todo, casi unos 100.000 euros. ¿Unos 100.000 euros? Tienes que trabajar muchas horas. ¿Cuántas al día? Lo que haya. Tenemos ya un conductor pirata. Sí, aquella formoleta que hay en Mercedes. ¿El viajero que usted traía, de dónde venía? Fue en Girola. Fue en Girola, Málaga. ¿Cuánto le ha cobrado? ¿Más de 80 euros? No, no, no. ¿Menos de 80 euros? No, no, ellos me pagan por alquiler. Sí, un precio. Está todo incluido en ese apartamento mío. ¿Usted qué es legal hacer un transporte de viajero? Es ilegal hacer un transporte de viajero sin autorización. Con este boom de los apartamentos turísticos han salido también muchos transportes piratas que ofrecen... Ofrecen dentro del servicio del apartamento, ofrecen el traslado al aeropuerto o a estaciones de recorrido. ¿Y eso tiene que hacerle un VTC o tiene que hacerle un taxi? Sí, efectivamente. Parte de mi compañero se va a entrevistar con el cliente, que es el que nos va a aclarar un poco cuánto ha pagado, si ha pagado realmente, si no ha pagado, si es un servicio de cortesía. ¿A qué multa se puede exponer? ¿A qué sancion? Bueno, si es transporte ilegal de viajero, 1.385 euros. Míranme, me ha explicado el cliente que usted le adquiere un apartamento y el transporte aparte, como taxi, 50 euros de taxi. La gente eso lo anuncia en internet, en el apartamento turístico, y le recoge del aeropuerto por tan solo 20 euros. Eso es. Ahora vamos a intentar sacarle en qué página, si se anuncia, en qué página de internet se anuncia. Lo que este señor no sabe es que ahora le van a inmovilizar el coche. No lo sabe, ahora se lo vamos a comentar. Llama a Grúa, ¿vale?, que nos llevamos a este vehículo. Habéis redoblado los esfuerzos para acabar con el introsismo desde el año 2017. Desde entonces acá, ¿cuántas intervenciones? 120, me acaban de confirmar ahora mismo en el Instituto del Taxi. Y con respecto a los VTC, pues llevamos alrededor de 3.000 inspecciones. Y las infracciones no llegan al 10%, llevarán unas 250 denuncias, más o menos. ¿Usted qué tiene? ¿Un apartamento de cuántos dormitorios? De 3 dormitorios. Entonces la capacidad máxima está legalizada en el apartamento, para apartamentos turísticos. Y claro, vienen 6 personas. Es ideal un coche grande para llevarles. Y así se evita el estrés. Gente que no le gusta conducir. ¿Sabe usted que ahora el coche se lo tiene que llevar a la grúa? ¿Tendrá que pagar la grúa y tendrá que pagar una sanción? Sí, sí. Acaba de llegar la grúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!